Diciembre 5 Cuando los católicos romanos nos piden que nos tengamos de comer carne en los viernes y los sábados, los días de ayuno y otros en los que consideran que está vetado, por eso seremos unos traidores al Evangelio si lo suscribimos. Antes deberíamos morir cien veces que someternos a semejantes reglas. ¿A qué se debe esto? Debemos respetar la libertad que se compró para nosotros por medio del Señor Jesucristo. ¿Cabe imaginar que lo que Dios permite en su palabra sea condenado porque los hombres así lo han determinado de acuerdo con sus propios caprichos y fantasías? Además, ciertamente podemos ver que esto devalúa la autoridad de Dios al tomar lo que es suyo y le corresponde legítimamente y entregarlo a criaturas mortales. Y más aún, tales deberes impuestos a nuestras pobres almas sirven para privar al Señor Jesucristo de su honor. Si obtuvo la libertad para nosotros de tal forma que quedáramos libres de las ceremonias de la ley, eso es mayor razón aún para dejar de lado y abolir todas las invenciones humanas. Comprendamos, pues, que en todas estas cuestiones secundarias debe motivarnos el deseo de edificar. Así, aun cuando sea legítimo para nosotros actuar o artenernos de hacerlo, es el amor lo que debe impulsar todas nuestras relaciones con los demás. Esto implica el deseo de dominio propio y de artenerse de ejercer nuestra libertad por amor a la edificación del prójimo. Paralelamente, no debemos desobedecer la verdad de Dios o mezclarla con el error para confusión de los demás, que no están seguros acerca de cómo orientar nuestras vidas aquí en la tierra o qué leyes es preciso seguir, aun cuando nuestro motivo sea mantener la paz y la unidad. En lugar de eso, debemos aferrarnos siempre que podamos a la libertad que menciona Pablo aquí. Meditación. ¿Cómo podemos aferrarnos a nuestra libertad en Cristo sin ofender a nuestro hermano más débil? Romanos 14. ¿Cómo podemos definir entre apoyar algunas tradiciones de origen humano que son apropiadas y beneficiosas y rechazar otras de similar origen que nos someten a cautiverio? Diciembre 5. No puedes vivir para satisfacer todas tus necesidades y al mismo tiempo vivir para servir al Cristo. Vive como su discípulo. Él tiene cubiertas tus verdaderas necesidades. Ponemos muchas cosas en nuestra categoría de simplemente no puedo vivir sin, pero la realidad es que muchas de ellas no son cosas que realmente necesitamos en la vida. Esas cosas son maravillosas para disfrutar y son bellas bendiciones de un tierno y amoroso Padre, pero no son necesidades y no deben ser nombradas como tales. Cuando las llamamos necesidades, nos decimos a nosotros mismos que necesitamos tenerlas, que no podemos vivir sin ellas y que tenemos el derecho de demandarlas. Así que terminamos evaluando el amor de Dios dependiendo de cuántas de esas cosas que hemos catalogado, como necesidades Él nos ha otorgado. A nosotros hacer esto, nuestras vidas se moldean al concentrarnos en las necesidades y pasamos mucho tiempo pensando en ellas y trabajando a la adquisición de nuestras necesidades, de tal manera que tenemos poco tiempo personal para las actividades más importantes, como lo son las del reino de Dios. Por eso, Filipenses 4, 10 al 20, es muy instructivo para nosotros. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin haya muerto a interesarse en mí. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, Filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para sufrir mis necesidades. Ya he recibido todo lo que necesito, y aún más. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así es que mi Dios les proveerá de todo lo que necesite, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Probablemente te esté preocupando tu catálogo de Debo Tenerlo, y debido a esto, seas liberado para darte completamente a la obra del reino de Dios, ¿cuándo? 1. Estás convencido de que Dios te dará la fuerza para enfrentar cualquier cosa que Él ha ordenado que enfrentes. Todo lo puedo en Él que me fortalece. 2. Realmente creas que Dios está activamente comprometido por sufrir tus verdaderas necesidades. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Cuando la gracia hace que descanses en estas verdades, no vives más obsesionado por las necesidades de la vida, y eres libre de darte a ti mismo a la adoración a Dios. Para profundizar y ser alentados, Salmo 63.